La conversación del señor Cavendish y Lorenzo se ve interrumpida por las malas noticias de Jerónimo. Jerónimo informa de un problema con la persona que suministrará las armas y enfatiza que necesitan encontrar un nuevo proveedor de inmediato. Esta inesperada noticia sorprende al señor Cavendish y a Lorenzo y trastoca sus planes. Lorenzo interviene rápidamente en la situación y está a punto de resolver el problema de Cavendish dando su primer paso en el negocio de las armas. Este repentino desarrollo revela su capacidad de liderazgo y determinación. Lorenzo da un paso decisivo y comienza a tomar las medidas necesarias para afrontar rápidamente el problema. El ser Cavendish queda impresionado por la rápida y eficaz intervención de Lorenzo y aumenta su confianza en sus habilidades de liderazgo. La presencia de Jimena en Palacio inquieta a todos y se siente una tensión en el ambiente de Palacio. A pesar de eventos como un incendio en el pasado, Jimena actúa como si esta situación nunca hubiera sucedido, lo que hace que la gente se enoje y preocupe aún más. Los vecinos del Palacio están decepcionados de que Jimena ignore los acontecimientos pasados y no asuma la responsabilidad. La tensión entre Manuel y Jimena aumenta día a día y Manuel se siente sumamente incómodo con la presencia de Jimena. La presencia de Jimena en Palacio altera la paz interior y el equilibrio de Manuel y la relación entre ellos se vuelve cada vez más tensa. Manuel busca la manera de librarse de la presencia de su esposa en Palacio, pero se ve impotente en este sentido. Jana ve que Manuel está cada vez más indefenso ante esta situación. Manuel no sabe cómo sacar a su esposa de su vida, y esto lo somete a una gran ansiedad y estrés. La presencia de Jimena deja a Manuel en un callejón sin salida emocional y mental. Abel vive un conflicto interno con su tristeza por las malas pasadas que le hizo al amor de Manuel y Jana, y decide tomar medidas para compensar esos entuertos. Quiere limpiar su conciencia revelando toda la verdad, y por eso presiona a Jimena para que le cuente todo sobre la situación del embarazo falso. Esta decisión demuestra que Abel está experimentando una transformación interna, y está tomando medidas para compensar sus errores del pasado. Quiere aliviar el remordimiento que siente por las malas pasadas que le hizo al amor de Manuel y Jana, y elegir el camino de la honestidad. Salvador obtiene permiso de Rómulo para preparar una ceremonia de boda secreta para María Fernández y para él. Esto incluirá a Lope, quien pronto se dará cuenta de que esto podría ser un terrible error. Ajena a los planes de la prometida de Salvador, María finalmente decide contarle a Jana su gran secreto, pero el maletín que contenía el dinero ha desaparecido. Si bien los planes secretos de boda de Salvador crean una atmósfera de emoción y misterio en el palacio, también profundizan la situación de Lope. La decisión de Salvador hace que se acumulen nubes oscuras sobre el futuro de Lope. Sin embargo, estos planes secretos también generan curiosidad y preocupación entre el resto de residentes del palacio.